Música Asesinado un hombre en el corregimiento de Barragán En zona montañosa de Tuluá Desarticulada banda delincuenciar los mameyes Que operaban en el municipio de Huacarí Tres personas fueron capturadas Por el delito de hurto calificado Delitos contra el patrimonio económico en Búgala Grande Fin de semana de movimiento político en Tuluá Les contamos en que andan algunos aspirantes A la gobernación, alcaldía y consejo En deporte Se cumplió la final del torneo cabellos de plata En el barrio La Graciela Muy buenas tardes Bienvenidos a esta nueva semana Informativa en CNC Noticias Las noticias que usted quiere ver A esta hora saludamos a los televidentes Que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones Y Cable Cauca No olviden que estamos también en las redes sociales Aquí están las noticias Un hombre fue asesinado en el corregimiento de Barragán Zona montañosa de Tuluá En medio de una riña Los agresores fueron capturados Hasta las instalaciones del centro médico de Barragán Fue llevado el cuerpo sin vida De él y Fernando Vela Acuña De 22 años de edad Quien fue agredido con arma blanca En la vía que Barragán conduce al corregimiento de Santa Lucía Pese a que alcanzaron a trasladarlo con vida Falleció minutos después La rápida reacción de las autoridades de policía De la población Permitieron la captura de los dos agresores Con quien entabló una riña Lo que causó el asesinato de Vela Acuña Los indicados fueron puestos a órdenes de la Fiscalía Y mucha atención que fue asesinada Líder trans José Faber Gómez Rendón 23 años perteneciente a la comunidad LGTBI en Buenaventura Recibió varias lesiones ocasionadas con arma blanca Fue atendido en el Hospital del Barrio de la Independencia Y dado la gravedad de las heridas Falleció Según las autoridades La víctima se encontraba departiendo en el sector Calle Las Piedras Parte externa de una residencia Y es agredido al parecer por otro integrante de la comunidad LGTBI La policía logró la desarticulación del grupo delincuencial Los Mameyes En el municipio de Huacarí Con esta desarticulación Se esclarecen al menos 11 homicidios presentados en esta jurisdicción En el operativo Se capturaron 18 personas Y se notifican dos más en centro carcelario En el operativo se efectuaron 13 diligencias de registro de allanamiento Dejando como resultado 18 personas capturadas 14 por orden judicial Y 4 más en fragancia Incluyendo un adolescente de 17 años Entre los capturados se destaca la de su principal cabecilla Alias Diego Quien está implicado en varias investigaciones judiciales en curso Conformado por 17 personas Las cuales fueron capturadas en 13 diligencias de allanamiento La relevancia de la desarticulación de esta estructura Obedece al esclarecimiento de 11 homicidios Los cuales se habían perpetrado en los años 2017, 2018 Y en lo que ha ocurrido el 2019 Hechos connotados como lo fue la muerte de un menor de 8 meses El cual fallece en el momento en que los delincuentes Atentaron contra la vida de sus padres Que se encontraron en la parte externa de la residencia Este menor de 8 meses estaba al interior de la casa Y desafortunadamente víctima de una mala perdida fallece Igualmente se esclarece otro caso connotado En donde fallece una pareja de esposos Los cuales se encontraban en el exterior de una residencia Son víctimas de estos delincuentes Y en ese mismo hecho resulta herida una joven de 16 años Importante señalar también que se incauta Un número importante de estupefacientes Los cuales evita su comercialización en las calles Se afectan sus finanzas Igualmente se incautan un importante número de armas de fuego Se logró establecer que esta banda delincuencial Recolectaba aproximadamente en venta de estupefacientes 30 millones de pesos mensuales Además financiaban su actual delincuencial Cometiendo homicidios selectivos en disputa Por el tráfico de alucinógenos Aún dado a lo anterior En los registros de allanamiento Se logró incautar dos motocicletas Abundante alucinógeno listo para su distribución Seis celulares y dinero en efectivo Es de anotar que en los procedimientos Se logró capturar a cuatro integrantes familiares De líderes de este grupo delincuencial Un hermano y tres sobrinos Los capturados fueron puestos a disposición De autoridad competente Con el fin de responder por los delitos de concierto Para delinquir Con fines de homicidio en concurso homogéneo Con tráfico, fabricación y porte de estupefacientes El pasado sábado Se llevó a cabo el comando situacional En el barrio San Antonio Donde la policía abrió un espacio Para que la comunidad se acerque A los servicios que ofrecen Y además tuvieran un tiempo de esparcimiento Con juegos y presentaciones De artistas locales El grupo de carabineros realizó una exposición De apoyo empresarial a emprendedores Con productos del pacífico Además de presentar algunos animales de granja Para entretenimiento de niños y niñas Nos acompaña un solo proyecto Que es el proyecto del pacífico Donde con ellos contamos con productos Como el típico arrechón del pacífico Canelón, crema de la pasión Son productos reconocidos artesanalmente De nuestra área pacífica Aparte de eso también tenemos la cerveza A base de hoja de coca El grupo de antinarcóticos de aviaciones Puso su labor como equipo de rescate Y apoyo humanitario Especialmente en el área rural En comunidades vulnerables Pues como tal lo que nosotros queremos Presentar acá a toda la población De la ciudad de Tuluá Es mostrar nuestro componente Que tenemos acá Para el apoyo humanitario Apoyo a todo el personal Con nuestras aeronaves Y pues con nuestro componente De búsqueda y rescate Que es lo que hacemos nosotros Nosotros a través de nuestras máquinas Nuestros helicópteros Lo que hacemos es llegar a sitios Donde son de difícil acceso Por su parte el GAULA Brinda información fundamental Para que las personas Que estén siendo extorsionadas O conozcan un caso de secuestro Busquen asesoramiento con el GAULA Para brindarles la protección necesaria El GAULA de la Policía Nacional Junto con todas las especialidades Del servicio de policía Del departamento de policía Ya estamos hoy en el municipio de Tuluá Alantando esta labor En prevención de la extorsión Nosotros como GAULA de la Policía Andamos a conocer nuestro programa De participación ciudadana Yo no pago, yo denuncio Para que la ciudadanía Conozca nuestra línea anti extorsión 165 Línea que está disponible A las 24 horas del día Desde cualquier operador móvil Donde el ciudadano va a tener La oportunidad de tener comunicación directa Con un hombre, una mujer GAULA Donde va a recibir asesoría permanente Constante en cualquier caso De llamada o de exigencia De tipo extorsivo que reciban La Dirección de Tránsito y Transporte Proposición a campaña pedagógica Niños y adultos Sobre las señalizaciones de tránsito Y los elementos de protección reglamentarios La Dirección de Tránsito y Transporte En el comando está implementando Estrategias de sensibilización Dirigidas a los conductores O a todos los actores viales En el municipio de Tuluá La finalidad es reducir Los altos índices de accidentalidad Invitar a que los conductores Sobre todo de motocicleta Que son los que lamentablemente Nos están dejando tantas tragedias familiares Ausencia en las familias Utilicen elementos básicos En la misma protección Cuando están realizando La conducción de este tipo de vehículos La Policía Nacional Seguirá realizando Los comandos situacionales Para seguir ofreciendo Su portafolio de servicio De la institución En diferentes barrios del municipio Donde esperan contar Con la participación De toda la comunidad Teniendo en cuenta Los últimos acontecimientos Violentos que se han presentado En el municipio de Tuluá El comandante de Policía Valle El coronel Javier Navarro Ortiz Prioriza a las ciudades De Tuluá y Buga En la operatividad Y trabajo de inteligencia De la policía Como se ha venido anunciando Por parte del comando Del departamento de Policía Valle El municipio de Tuluá Es un municipio priorizado Es un municipio En el cual la Policía Nacional Va a enfocar mayores esfuerzos En materia de prevención En materia de control Para aportar A la seguridad ciudadana Los residentes Acá en el municipio de Tuluá Deben estar tranquilos Que la Policía Nacional Lo va a estar acompañando En este comando situacional Estamos poniendo a disposición Toda la oferta institucional Estamos invitando A la comunidad Que se vincule A los diferentes programas Igualmente incentivando La denuncia Incentivando el aporte De información Para seguir trabajando Sobre las estructuras Que vienen delinquiendo En Buga También se fortalecerá La seguridad Por ser un sector de importancia En vista de que la ciudad Es un apartado turístico A nivel nacional Hemos aumentado El pie de fuerza En 30 hombres Acá en el municipio De Tuluá A Buga También le hemos enviado Una proporción importante Para incrementar El pie de fuerza Y especialmente Para fortalecer Los cuadrantes De esta manera También queremos Inyectar personal En el servicio De inteligencia De policía judicial Para el caso De Tuluá Insisto Fueron 30 hombres Y se viene trabajando De manera articulada También con la administración Municipal La policía Valle seguirá Unando sus esfuerzos Para mejorar La seguridad ciudadana En cada uno De los municipios Y aportando Trabajos de investigación E inteligencia Que permitan La desarticulación De estructuras criminales Que afectan El orden público Y mucha atención Que la policía Tiene abiertas Las incorporaciones Para bachiller patrullero Hombre en el Valle del Cauca La capitana Jenny Ardila Jefe de grupo De incorporación Del Valle Invita a todos Los hombres Que desean Ser bachiller patrullero Para que diligencien El pre-registro E inician el proceso Para pertenecer A la policía Los requisitos Son muy sencillos Haber presentado El ICFES Tener licencia De carro y moto O por lo menos Estar haciendo El proceso Para obtenerla Entrar en un proceso De selección Estos jóvenes Van a entrar El primero de septiembre A las escuelas De formación Recordemos que Hace un mes Hace 15 días Disculpen Entregamos a muchachos A diferentes escuelas A nivel nacional El gobierno nacional Tiene bien Aperturar nuevamente Esta convocatoria Y estamos invitando A todos los jóvenes A que ingresen A la página De la policía Se pre-inscriban Es una información Muy básica En septiembre Entran a ser parte De esta institución Y aportar más Pues a esta bonita Labor de ser policía El grupo de incorporación Del barrio También ofrece El servicio De asesoramiento Para quienes Deseen estar al día Con su servicio militar Ellos van a estar En cualquier escuela Ellos ya son Para ser patrulleros Es una opción laboral Van a estar 25 años de servicio Los números De contacto Donde pueden Pues llamar Los jóvenes Interesados Es el 350-340-4897 O al 311-785-6501 Recordarles también A los jóvenes Que quieran definir Situación militar También tenemos Abiertas las convocatorias Estamos yendo A cada uno De los distritos A hacer las valoraciones Este proceso Es totalmente gratis Entonces pueden Aprovechar los jóvenes Ellos ingresarían El primero de mayo A prestar su servicio militar La policía espera Amplia participación De los interesados A esta nueva apertura En corporación Para bachiller patrullero Hacemos nuestra Primera pausa Para comerciales Y ya regresamos La S Hospital departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa social del estado Presta servicios De salud Especializados En pediatría Medicina interna Ginecobstetricia Cirugía general Ortopedia Y traumatología De mediana Y alta complejidad Y unidad De cuidados intensivos Adultos A los habitantes De la ciudad de Tuluá Y su área de influencia Con atención 24 horas En el servicio De urgencias Y de lunes a viernes De 7 de la mañana A 5 de la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com En óptica italiana Estamos de aniversario Cumplimos 20 años De estar mejorando La calidad visual De nuestros pacientes Así que aprovecha Y ven a celebrar Con increíbles descuentos Especialmente para ti En óptica italiana Nos preocupamos Por tu salud visual Por eso Contamos con un equipo Altamente calificado Que brinda La mejor experiencia En la asesoría De tus lentes Corre Y no te quedes Sin tu examen Completamente gratis Óptica italiana Innovación Y calidad ¡Feliz cumpleaños! Somos Barrios y Compañía S.A.S. Distribuidores exclusivos De las bebidas refrescantes Bitcola Entregamos Más de 60 millones De litros al año Y generamos Más de 100 empleos Directos En el centro y norte Del Valle del Cauca Y eje cafetero Contáctenos En la ciudad de Tuluá Parque Industrial Bodega E10 O al correo Servicioalcliente Arroba Barrios y Sia Punto com O al teléfono 225-2581 Regresamos con más información La Secretaría de Bienestar Social Abre nuevos cupos Para los adultos mayores Que quieran hacer parte del programa De Centro Día Que ofrece la administración municipal El municipio abre las puertas A 20 adultos mayores Que recibirán servicio De atención médica Recreación lúdica Y deporte En el corregimiento De Tres Esquinas Debido a la buena gestión Desde el municipio de Tuluá Ante las entidades departamentales Hemos generado 20 cupos nuevos Para adultos mayores Que cumplan con el requisito fundamental Y es que estén en los estratos Uno y dos del CISBEN Y no sean pensionados 20 nuevos cupos Para que el municipio Se haga cargo De 20 adultos mayores Más los 120 Que ahora tenemos En atención Un Centro Día Para el adulto mayor Es un lugar de apoyo Y cuidado Para aquellas personas De la tercera edad Que viven O permanecen solas Bueno Los Centro Día Las familias se compone Básicamente De su alimentación Del día Se atiende De lunes a viernes Entre 8 de la mañana Y 4 de la tarde Tienen el servicio Del transporte De la Secretaría Hasta el corregimiento De Tres Esquinas Tienen puesto Enfermería Profesionales En gerontología Psicología Manualidades Ejercitación física Huerta casera Y esta atención integral Hace que durante El día Estén ocupados Que las familias Que no puedan tener A sus adultos mayores O abuelitos O abuelitas En sus casas Pues lo ven a cargo El municipio Y durante la semana Pues tengan la tranquilidad De que tienen Una atención integral Por parte del Estado Desde el año 2016 La administración municipal Cuenta por medio De la Secretaría De Bienestar Social Con el servicio De Centro Día Para adultos mayores Hasta el momento Este servicio Ha sido bien recibido Por esta población vulnerable Estuvimos muy bien Como todos los días Estamos muy agradecidos De Francisco Gironi Y del alcalde Estamos muy contentos Allá la verdad Les damos muchas gracias A la alcaldía Y a todos los que Nos representan allá En Centro Vida Tenemos un atencial 1A La atención de allá Allá Nos tienen a toda hora Que si Que si la Que si nos tomamos la pasta Que si hay que inyectarnos Que usted tiene Que usted le mandan droga Que allá la mantienen Nos dan la droga Nosotros por Por fuera Pero tenemos que llevarla Porque ellas son las que Tenemos enfermera Como dice el dicho De planta Muy muy elegante No cambio a Centro Vida Por nada Bien Estoy muy contenta Porque hacemos muchas cosas allá Y muy buena la alimentación Y todo muy bueno El secretario de Bienestar Social Francisco Gironi Invita a los interesados En hacer parte del programa Para que aprovechen Estos nuevos 20 cupos Y bueno Que se acerquen A las instalaciones De Bienestar Social Para que hagan Su respectiva instrucción Solamente traen Fotocopia amplia De su cédula Y nos digan A que entidades de salud Pertenecen del régimen subsidiado Este espacio Habilitado en Tuluá Por la administración municipal Para la atención De los abuelos De la Villa Céspedes Continuará su proceso De seguir ofreciendo Su servicio Con calidad humana Tulueños Tulueñas Yo soy William Peña Zahogal Los invito A que peregrinemos El próximo 18 de abril El jueves santo A la Santa Cruz de Picacho Salimos Desde la escuela de policía Simón Boliar de Tuluá A las 6 de la tarde En punto Te recomiendo Traer contigo Agüita para tu hidratación Tus medicamentos Tus alimentos Una sombrilla Una linterna Ropa cómoda Para caminar Mucha fe Y mucha devoción En esta oportunidad Pediremos A nuestro Señor Jesucristo Por nuestros familiares Nuestros amigos Nuestros policías Por la paz de Colombia Los esperamos Próximo 18 de abril Jueves santo En el mes de abril El Centro Integral De Atención Poblacional Estará en las zonas rurales Del municipio Por medio Del CIAC Móvil Que busca llegar A las poblaciones Más vulnerables El Centro Integral De Atención Poblacional Pretende tener Un mayor acercamiento Con la comunidad rural Por parte de la administración Municipal Con el fin De que la población Pueda tener Un acompañamiento Psicosocial y jurídico Por parte de los profesionales De la alcaldía Vamos a estar haciendo presencia En la zona media Y alta montaña En el municipio de Tuluá Como estrategia De acercarnos Mucho más a la comunidad Y atender básicamente A la zona campesina El CIAC Móvil Estará haciendo presencia En el mes de abril En las zonas campesinas De Alta Flor Alto Rocío La Coca La Iberia San Lorenzo Barragán Santa Lucía Y Resguardo Indígena Misac Vamos a estar en el 2019 En 17 Entre veredas Y corregimientos Atendiendo con toda La capacidad institucional De la alcaldía En el tema social Desde los programas De jóvenes Familias en Acción Colombia Mayor En atención psicológica Atención a la vulneración De derechos Cada uno De los seres poblacionales Desde niños Hasta adultos mayores Indígenas Discapacitados Afrodescendientes Y en estos 17 sitios Pues estaremos Haciendo presencia Entre uno y dos días Por cada uno Con toda la paciencia Y la tranquilidad De que atenderemos El total de la población Que se acerque A nuestras instalaciones Esta estrategia Del CIAC Móvil Pretende mejorar La calidad de vida De los habitantes De la alta Y baja montaña Del municipio Desde aspectos Sociales Culturales Y educativos La Universidad Central Del Valle del Cauca Llevará a cabo El 5 de abril En la Facultad De Derecho El conversatorio Desafíos y perspectivas Regionales Globales Y bilaterales Sobre la situación Política De Venezuela El docente Juan Pablo García Giraldo Enfatiza la importancia De abrir espacios De conversación Sobre el tema Político De Venezuela En vista De los efectos Que podría tener Para el país Bueno La idea es que Desde la Facultad De Ciencias Jurídicas Y Humanísticas Vamos a generar Un espacio De debate Académico En el que se discuta La situación Política De Venezuela Y se pueda generar Miras Y perspectivas De análisis Acerca de cómo Esta situación Política Puede afectar Colombia Y también Cuáles son Las posibles Vías De solución El objetivo Es analizar La situación Política De Venezuela Para plantear Posibles soluciones A la problemática El conversatorio Está titulado Como Desafíos Y perspectivas Regionales Globales Y bilaterales Sobre la situación Política De Venezuela Este conversatorio Tendrá lugar El viernes 5 de abril Desde las 7 De la noche Al conversatorio Tenemos Entrada libre Y vamos a generar Digamos Un espacio Para que la comunidad Tuluña Pueda asistir Y la comunidad Estudiantil Pueda generar Una mayor comprensión Acerca de esta realidad El conversatorio Contará con la participación De expertos En el tema Que vienen De la Universidad Javeriana La Universidad Libre Y el senador Del Valle John Harold Suárez Está invitado El docente De la Universidad Javeriana El doctor Gustavo Morales Quien tiene Un doctorado En ciencia Política Y una maestría En relaciones Internacionales En universidades Del exterior Vamos también A invitar Al doctor Jairo Vladimir Llano Quien tiene Un doctorado En derecho De la Universidad Externa De Colombia Y por último Vamos a invitar Al senador John Harold Suárez Del partido Centro Democrático Quien hace parte De la comisión Segunda Del senado Que es la que trata Los temas De relaciones Internacionales Del país La policía Envía un mensaje A todas las mujeres Que son víctimas De maltrato físico Psicológico Y emocional Para que acudan A las instalaciones Del comando Del segundo distrito Para recibir Asesoramiento Y protección En nuestro caso Estamos hablando De la ley 1257 Para mujeres Víctimas De violencia Si tú Mujer Que nos estás Escuchando Estás siendo Victimizada Con palabras Con gestos Con golpes Acude A la estación De policía Tuluá Allí te vamos A orientar Y tú no sabes Si te vamos A salvar la vida También Si usted Es víctima De violencia Tiene conocimiento De algún caso Que atente Contra los derechos E integridad De una mujer Puede comunicarse A la línea 155 Y recibir orientación O recibir información Sobre las entidades A donde puede recurrir Para solicitar atención En CNC Noticias Los indicadores Económicos del día El dólar bajó Y hoy se vende A 3.174 pesos Con 79 centavos La unidad de valor real Del Banco de la República Subió 0.02 por ciento Y se encuentra En 263 pesos Con 99 centavos El precio Del café Bajó Y se vende En los mercados Internacionales A 95 dólares Con 5 centavos La tasa De referencia DTF Subió 4.59 Puntos porcentuales El precio Del euro Bajó Y para hoy Se vende En las casas De cambio A 3.529 pesos Con 70 centavos Hacemos una nueva pausa Para comerciales Y ya regresamos Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines De la casa Una hermosa y amplia sala de ventas Donde encontrarás grandes promociones En pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera 23 Número 2620 Teléfono 224-0536 Y 225-8181 En Hermes Car Contamos con flota propia de auto De todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Como autoridad en las empanadas Les cuento que las empanadas De Taponcho Mucho Sabor Pagan impuestos No ocupan espacio público No como ají Se lo obsequiamos Con las empanadas Venga Disfrútenlas Sin miedo a que lo capturen En la carrera 26-2341 Mucho sabor Entre los verdes cañaduzales Del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano Con sello de calidad y con tech Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida Mahaba Kifa Baisanos Majitos queridos Hoy no voy a hablar de arroz Voy a invitar a los amigos Que han viajado conmigo A San Andrés México O Cuncún Esta vez Los voy a invitar A mi país País bello Maravilloso en historia y religión Turquía Oh, que lindo Consulta mis planes Llamando a mi lulular Al 315-536-8151 Y todo esto Porque usted Ya sabe Quien soy yo Gracias por preferir CNC Noticias El exalcalde de Yungo Y precandidato a la gobernación del Valle por Colombia Humana Fernay Lozano Anunció la realización de una nueva alianza de partidos E hizo un llamado a varios movimientos Para que se unan en la consolidación De una propuesta política Para fortalecer su aspiración Al primer cargo del departamento Hablemos de política En CNC Noticias Fernay Lozano sigue firme en su campaña Espera que la consulta interpartidista Y la unidad con otros partidos Los Akin avante en su aspiración Como candidato a la gobernación del Valle del Cauca Estamos en el proceso de definiquitar Si logramos que se establezca la consulta interpartidista De los sectores alternativos ¿Cuándo sabemos? Hasta el 8 o 10 de abril Que es el tiempo de inscripción de candidatos Que iríamos a la consulta Mantenemos esa iniciativa Desde la convergencia departamental De los sectores alternativos Pero la convergencia no se agota Con la consulta interpartidista Si la consulta interpartidista No se logra definir Seguimos trabajando Y seguimos con la posibilidad Hasta el mismo junio Cuando se definan ya las inscripciones oficialmente Para mantener un proceso Que podamos definir De entre los sectores alternativos Una candidatura única ¿Cómo se dio esa alianza precisamente Entre la UP, Maíz y Colombia Humana? Ah bueno, ese es otro proceso Ya hoy existe La coalición por la paz ¿Cierto? La democracia Que es entre la UP, Maíz y Colombia Humana O sea, los sectores de Colombia Humana Vamos a ser avalados en esa coalición UP, Maíz, Colombia Humana Para participar del proceso electoral En el Valle En los municipios del Valle A asamblea en el departamento A consejos En los municipios A alcaldías y gobernación Al igual que en el resto Del territorio nacional El precandidato de Colombia Humana Hace el llamado A los movimientos Que le quieren apoyar En esta iniciativa Nosotros estamos invitando Digamos A nivel departamental Que el doctor Gamboa lo haga Que la doctora Restrepo también Sectores del Partido Liberal Lo hagan El mismo Alianza Verde Del pueblo Que estamos sentados allí Y creo que va a terminar Con una situación exitosa Para todos Fanny Lozano Está convencido Que la fuerza de Colombia Humana En el Valle del Cauca Debe fortalecerse En sus objetivos Estamos en eso La Colombia Humana Tenemos claro De que este es un proceso Tenemos claro De que nos estamos Alistando para el 2022 Y que en ese 2022 En ese alistamiento Entonces Tenemos que tener Posicionamiento Político Posicionamiento Con concejales Posicionamiento Con diputados Con alcaldes A nombre de esta coalición Y obviamente Con gobernación Y lo vamos a hacer Por un Valle Más humano Democrático Y en paz Al precandidato No le preocupa Que el Centro Democrático Busque fortalecerse En el Valle del Cauca Y el resto del país No Respetamos obviamente Todas esas Posiciones Y todas las candidaturas Son muy válidas Pero creemos Que en el Valle del Cauca Ese ideario De la Colombia Humana Ese ideario De lo que tenemos Que hacer Para que haya Un Valle mejor Para que haya Un Tuluá mejor Cierto En el tema ambiental En el tema De productividad En el tema De oportunidades Y opciones Para la educación En el tema De oportunidades Y opciones Para el empleo Esas propuestas Están alrededor De las ideas De la Colombia Humana Que las materializaremos Si Dios quiere En el próximo 2023 Por ahora Espera que su llamada A la unidad De partidos De frutos Para contar Con el respaldo Suficiente En el cumplimiento De su objetivo Para aspirar A la gobernación Del Valle La diputada Juanita Cataño Estuvo de visita En Tuluá En CNS Noticias Habló de sus proyecciones En la política Y de cómo ve El futuro En la región Invitada a hacer el saque De honor En el torneo De la Graciela Cabellos de Plata Juanita Cataño Visitó al corazón Del Valle Para contar Sus proyectos Como posible Candidata A la gobernación Por el centro Democrático Acá El municipio De Tuluá Como nodo Del centro Del Valle Es fundamental Que la pequeña Y la mediana Empresa Desde la parte Agroindustrial Se siga fortaleciendo Tenemos hoy Un instituto Para el desarrollo Y el fomento De los municipios Que es Infivalle Que ha sido Una caja menor De los políticos Y los gobernantes De turno Vamos a estructurar Y elaborar Proyectos Con Tuluá Para que Los municipios Aledaños Se puedan vincular A las diferentes Cadenas productivas Como centro Del Valle Es importante Un centro Logístico Que se ha impulsado Desde acá Para que Las exportaciones Que son a través De Buenaventura Pues tengan Ese centro Y ese nodo Logístico Por eso La pequeña Y la mediana Empresa Va a ser impulsada Desde mi departamento A través De líneas De crédito A través De Infivalle Hoy Infivalle Está cumpliendo Un papel Como banco Pero se le ha olvidado El principio Por el cual Fue hecho A través De una ordenanza Que es el desarrollo De los municipios Y por supuesto Los vallecaucanos La diputada Aspira que su partido La respalde En su aspiración Como candidata oficial A la gobernación Del valle Efectivamente Lo que queremos Es vincular No solamente A los militantes Del centro democrático A este proyecto Sino a los vallecaucanos Que quieran liberar El valle Del secuestro En el que lo ha tenido La corrupción La politiquería Y las malas prácticas En la administración pública Yo lo que estoy invitando Es a que acompañen A una mujer joven A una mujer Que se ha enfrentado A las mafias Del departamento Una mujer Que ha denunciado Con nombre propio Y que también Ha acompañado Los proyectos Que son indispensables Para el desarrollo Yo estoy pidiendo Que acompañen A Juanita Cataño A hacer de este departamento Un departamento Justo Equitativo Próspero Y ordenado Estoy invitando A que la militancia Del partido Me acompañe En la próxima encuesta Que vamos a hacer Para definir El candidato A la gobernación Del valle Que espero Que sea yo Quien durante tres años He liderado el partido A través de la corporación De la asamblea departamental Juanita Cataño Distinguida por su estilo Polémico y directo Continuará realizando Visitas en todo El valle del Cauca En espera de contar Con el apoyo Para postularse Al primer cargo Del departamento Por su parte El precandidato A la alcaldía De Tuluá Yonjairo Gómez Aguirre Continúa con su jornada De visita A la comunidad Contando sus proyectos Y su aspiración Al primer cargo Del municipio Durante el fin de semana Yonjairo Gómez Aguirre Estuvo presente En varios sectores Del municipio Dialogando con las personas Sobre temas de ciudad En un encuentro Cumplido el sábado El senador José Luis Pérez Ratificó su respaldo A Gómez Aguirre La aspirante Al consejo Oneida Vega Le hizo una reunión Con su grupo De líderes Para expresarle Su apoyo Al proyecto Ciudadano De la gente Para la gente En el diálogo Yonjairo Gómez Aguirre Precisó que en su gobierno La calle 25 Volvería a ser de doble sentido Entre la vía Río Frío Y la carrera tercera Del barrio San Pedro Claver El diputado Juan Carlos Rengifo Ratificó su respaldo Yonjairo Gómez Aguirre En el marco De un encuentro Con la precandidata A la gobernación Clara Luz Roldán Y con aspirantes Al consejo Que trabajan En esta fórmula De alcaldía Gobernación Y asamblea En el barrio San Luis Gustavo Vázquez Precandidato al consejo Encabezó una noticia Reunión Con habitantes De ese sector Quienes manifestaron Su respaldo A Gómez Aguirre El sector De Farfán Fue el escenario Donde un grupo De seguidores Del aspirante Al consejo Robinson Rengifo Interactuaron Con Yonjairo Gómez Aguirre Manifestándole Su simpatía Por su propuesta De ciudad En el corregimiento De Tres Esquinas Ayber Rivera Precandidato al consejo En compañía De varios de sus líderes Escucharon a Gómez Aguirre Y le entregaron Su respaldo Y continuamos Hablando de política En Tuluá Rodrigo García Monsalve Un experimentado Hombre de la política En la Villa de Céspedes Aspirará nuevamente A ocupar una curul En el consejo municipal Su llamado Es a la unidad De los partidos Sin tener en cuenta Los colores Luego de cuatro años Rodrigo García Monsalve Aspira a regresar Para hacer lo que más Le ha apasionado Durante gran parte De su vida Por petición De todos los amigos Que han trabajado Conmigo Durante todos estos años Y muchos amigos Periodistas También me han invitado Entonces he decidido Volver a proponer Mi nombre Para el consejo Municipal De Tuluá Yo pienso que He hecho un trabajo Importantísimo Durante estos 16 años Que he sido concejal Creo que Ha sido He sido uno De los concejales Que he trabajado Muchísimo Por el municipio De Tuluá Y por la gente De todas maneras Pienso que Es bien importante Volver a aspirar Nuevamente A seguir trabajando Por esta comunidad Tuluena Que es maravillosa Y que Y que todos los días Y que todos los días Está pidiendo Que se mejore En muchos aspectos Aunque en esta administración Se ha mejorado mucho La ciudad de Tuluá Pero Queremos que siga creciendo Que siga mejorando Que Tuluá Deje de ser un pueblo Que se vuelva una ciudad Importante En el centro Del Valle del Cauca Gestiones en obras De infraestructura Son algunas de las que Durante su paso Por el consejo municipal Logró el experimentado Dirigente El puente de Fátima Una de las obras Más importantes Y más recientes Es la iluminación El picacho Sacamos partidas Con Humberto González Narváez Para Cuba Cinco veredas Partidas para cinco veredas Conseguimos un carro Con la gobernación Con el doctor Naceneno Orozco Para 18 niños Que venían Desde Cocornal Estudiar a la Marina Uno de sus retos Es contar con el apoyo De la nueva generación Y generar confianza En los jóvenes Al igual que militantes De otros partidos políticos Muchos jóvenes Que llegaron Unos Más de la mitad De jóvenes Hablé con ellos Trabajemos por Tuluá Trabajemos por su gente La gente De Tuluá Que ha depositado Ese voto De confianza en uno Tenemos que responderle En el consejo Aquí no podemos llegar A A A A pensar Que nosotros Somos reyes Porque llegamos Al consejo Cuando quien nos eligió Nos ha elegido Es la misma comunidad Y por ello Tenemos que responder Su mensaje Para los tuleños Es pensar en Tuluá Y trabajar con ella Con amor Imaginación Y entusiasmo Y mucha atención Que en Obando Se construirá Un centro De transformación De frutas Patrocinado Por la gobernación Del Valle del Cauca Será en el municipio De Obando Donde con apoyo De la gobernación Del Valle del Cauca Se pretende construir Un centro de selección Y empaque de frutas Para exportación Con una capacidad Para procesar De 200 toneladas A la semana Para que aprovechando La ubicación Geoestratégica Del municipio De Obando Además La vocación económica Que es agroindustrial Pues pudiésemos Tener un sitio A orilla de carretera Por donde pasan 18 mil vehículos diarios Una central de acopio Y de transformación Hortofrutícola Es decir Donde lleguen Todos los campesinos No solamente De Obando Sino de la región Son cerca de mil Pequeños productores De los municipios Del norte del departamento Los que serán beneficiados Con la construcción Del lugar La alcaldía Cedió el predio Y la administración Seccional Contribuye Con la búsqueda De los recursos Que superan Los mil millones De pesos Está pensado Específicamente En desarrollar La cadena De la citricultura A través de un proceso De selección Y empaque Para poder exportar Cítricos Del departamento Hacia especialmente El mercado De las islas Del Caribe Junto al centro De procesamiento Se pretende Edificar una sede Del SENA Para que los labriegos Tengan la oportunidad De formarse Académicamente En el manejo De sus productos Y mejorar La calidad De los mismos De investigación Para articular Con el SENA Para que los jóvenes Puedan estudiar Allí su área De agroindustria Y tengan donde practicar Y de transformación Para sacar pulpa El proyecto Está en la última fase Y hace parte De las iniciativas Del gobierno De Dilian Francisca Toro Por mejorar La calidad De vida De los campesinos De la región Tulueños Tulueñas Yo soy William Peñas Abogal Los invito A que peregrinemos El próximo 18 de abril El jueves santo A la Santa Cruz de Picacho Salimos Desde la escuela De policía Simón Boliar De Tuluá A las 6 de la tarde En punto Te recomiendo Traer contigo Agüita para tu hidratación Tus medicamentos Tus alimentos Una sombrilla Una linterna Ropa cómoda Para caminar Mucha fe Y mucha devoción En esta oportunidad Pediremos A nuestro Señor Jesucristo Por nuestros familiares Nuestros amigos Nuestros policías Por la paz De Colombia Los esperamos Próximo 18 de abril Jueves santo Y fue aprobado El plan de acción De paz Para el año 2019 Para el departamento Del Valle del Cauca La junta directiva Del contrato Paz Aprobó Lo que será El plan de acción 2019 Para el Valle del Cauca En él Se desarrollarán 17 contratos Cuyo valor Asciende A los 140 mil Millones de pesos Vimos proyectos En este plan de acción De educación Proyectos productivos Que ya han tenido Muy buenos resultados Y que van para Su segunda fase La recuperación De algunas cuencas Hidrográficas El proyecto De fruticultura Y el fortalecimiento De los colegios En jornada Única escolar Hacen parte Del plan de acción Aprobado Para este 2019 Acabamos de generar Una ruta estratégica Para poder cumplir Los compromisos Vamos a hacer Continuar El plan frutícola Exitoso De la gobernadora Gran piloto nacional De cómo apoyar A los agricultores Y sacarlos A la productividad El Valle del Cauca Será uno de los territorios Beneficiados Con acciones puntuales Con el contrato Paz Y la transición De este Al pacto territorial Que empieza a implementar El departamento nacional De planeación Vamos a cumplir Los compromisos Como gobierno Pero además En la transición Hacia el pacto Lo que queremos es Tener un contrato plan De tercera generación Que sea ahora No solo con el departamento Sino con la región Del Pacífico Hacemos una nueva pausa Para comerciales Y al regreso Los deportes Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar Con los amigos Vive la experiencia De la auténtica comida paisa En un ambiente 100% campestre Estamos ubicados En Andalucía A 200 metros De la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón Que a todos Nos encanta Almacén Todo Todo para el hogar Somos distribuidores De Corona Y muchas líneas más Se encuentra Cristalería Estufas Vajillas Visítanos Para tener el gusto De atenderlos Almacén Todo Calle 27 Número 2144 Teléfono 224 2680 Pensaron que no me hay Concierto Para San Andrés Se volvieron Me voy Seguridad Segal Líderes Integrando Servicios Informe 2509 73 Celular 316 98 68 44 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Bienvenidos a la más completa Información Deportiva Y comenzamos hablando Del cuadro tricolor Cortuloa Volvió a perder en casa Una derrota Que obliga al equipo corazón A ganar los partidos restantes En el torneo Todos contra todos Juan David García Nuestro reportero Tiene más información Sobre la derrota Del cuadro tricolor Así es JJ Cortuloa sufre una nueva derrota En el estadio 12 de octubre Aunque perdió El equipo corazón Sigue dentro del lote De los 8 Una anotación Ya marcado Por Kevin Aladesami En el segundo tiempo A finales de la etapa Complementaria Cortuloa No jugó bien Hay que decirlo No jugó bien Pero sigue dentro del lote De los 8 Con 14 puntos Vamos a ver Que será el próximo partido Ante Real Cartagena En la ciudad amurallada En el departamento de Bolívar Y será todo por ahora Del conjunto corazón En Noticias CNC Juan David García En el centro del Valle del Cauca La final del campeonato Cabellos de Plata Se jugó En el barrio La Graciela Este fin de semana Torneo que ya cuenta Con un campeón Que es Farma Norte Roldanillo El equipo campeón El equipo campeón Tuvo que enfrentar Duros rivales Durante todo el campeonato En la final Derrotaron 4 goles por uno A Pesquera Quedándose con el premio El segundo lugar Lo ocupó Pesquera Siendo el subcampeón De la competencia Cabellos de Plata Los equipos RB A Soportul Y amigos de Selimo Disputaron un compromiso Para ver quién se ubicaba En el tercer lugar Partido que ganó Por la mínima diferencia RB A Soportul El judoca tulueño Cristian Barbo Morán Participará En el campeonato Más importante De esta disciplina Que se va a realizar En noviembre Del 2019 La competencia Será reñida Por la talla De los luchadores Que harán presencia En el torneo La competencia Es demasiado exigente Ya que Los deportistas Que están ahí Ya tienen recorrido Internacional Y son personas Que tienen mucho talento Y a pesar de eso Estamos trabajando duros Para dar lo mejor De nosotros El judoca Sabe que el nacional De mayores Será una oportunidad Para su carrera deportiva Pues es una oportunidad Muy grande Ya que pues Nos venimos preparando Y esperamos Dar todo lo mejor Hemos tenido Muy buen apoyo De parte de Binder Valle Y esperamos Dar lo mejor El joven deportista Cristian Barbo Morán Está seguro Del plan de desarrollo Que lleva con su profesor En cada entrenamiento Para llegar En óptimas condiciones Al campeonato nacional De mayores En el norte De nuestro departamento La gobernadora Del Valle Dilian Francisca Toro Continúa entregando Obras deportivas Para el sano Esparcimiento De la niñez Y la juventud Veamos El parque biosaludable La cancha sintética Y el coliseo En el municipio De Alcalá Lo mismo Que otra cancha Adecuada Con su cubierta Y biosaludables En el Cairo Son obras ejecutadas Por la gobernadora Del Valle Dilian Francisca Toro Que tienen Una historia Contada por la gente Y por sus autoridades Locales Muchas gracias Muchas gracias En nombre Del pueblo De Alcalá Gracias Por tenernos En cuenta Gracias Por meternos En el mapa En el Cairo En donde la gobernadora Inauguró la adecuación De la cancha Con cubierta A iluminación De la institución Educativa Gilberto Alzate Avendaño Los estudiantes Tomaron la palabra Yo era personera En ese entonces Yo pedí la cubierta Y quiero agradecerle Por este acto Muchas gracias Gracias por sacar al Valle adelante Estas son obras De infraestructura deportiva En Alcalá Y en el Cairo Para mejorar el goce Y el disfrute Del tiempo libre Los de para hacer ejercicio Y hasta aquí La información deportiva Una pausa Y ya regresamos En Surtitex Tuluá Tenemos todos los uniformes De los colegios públicos De Tuluá Además Medias Camisillas Batolas Camibuzos Pantalones Sudaderas Y mucho más Para que regreses al colegio Y lo mejor Nuestros precios De temporada escolar Surtitex Tuluá En la calle Sarmiento Número veinticuatro sesenta y tres Y en Buga En la calle Octava Número doce cincuenta y dos Surtitex Tienes ropa Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Supergira Tú por Supergiro Buenas tardes Para regresar Buenas tardes Por amabilidad ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali ¿Cuánto le envías? 150 Por rapidez Mi seguridad Voy a realizar tus giros A cualquier parte del país A tus seres queridos O tu negocio Con Supergiro El giro que quiera a nivel nacional Aló, aló Iván No, mira que ya me llegó el giro ¿Que ya te llegó el giro? ¿En serio? Tan rápido Sí, rapidísimo Y a las manos correctas Y a las manos correctas Llegará Supergiros Tras 21 días de bloqueos Y a las manos de la policía Han dispuesto planes de emergencia Enfocados a satisfacer las necesidades En salud Entretenimiento Infraestructura vial Y transporte De los afectados 3, 2, 1 Hoy completamos ya el día 21 De la minga indígena Y queremos decirle A los caucanos Que los planes que se han desarrollado Junto con la gobernación Del departamento del Cauca La policía nacional Con todas las instituciones Con todos los gremios Con la defensa civil Con la unidad nacional De gestión del riesgo Han permitido Que esta situación No sea tan complicada Como en mingas pasadas Hemos nosotros también Con nuestra aviación del ejército Desarrollado Más de 18 misiones aéreas Transportando personas Desde Cali a Popayán Y de Popayán a Cali Que están con situaciones De salud delicadas Entre ellos Personas que están Con quimioterapias Por problemas de cáncer Algunas diálisis Algunas diálisis Algunas personas Que están haciendo fila Para algunos trasplantes Algunos menores de edad Con situaciones Bien delicadas de salud Eso ha aportado Muchísimo Para que la gente Este más tranquila Y puedan tener acceso A esa situación de salud Especializada en la ciudad de Cali Queremos decir Que la vía alterna Sigue habilitada Hemos tenido Algunos problemas Por tiempo Pero hay la gobernación Del departamento Del Cauca Con más de 13 máquinas El puesto de mando De nuestro batallón De ingenieros Agustín Codazzi De la tercera brigada Con más de 6 máquinas Siguen permanentemente Trabajando Para habilitar Esos 3.2 kilómetros Que no tienen pavimento Y que por la situación Del tráfico vehicular Y por el clima A veces se nos deteriora Ese esfuerzo Que vienen haciendo Esos soldados Y esos ingenieros Es supremamente valioso Y se desarrolla Permanentemente Día y noche Noche y día En ese sector De la toma Y del alto Entre los municipios De Suárez Y de Morales A través de un video Aficionado Un camionero colombiano Le pide al gobierno Un mejor trato Para este gremio Y mayor seguridad En las vías Señores buenos días Quería grabar este video Con el fin de De expresar lo que siento yo Y siente muchos De nuestros compañeros Creo que la mayoría De transportadores De camioneros Lo sucedió anoche Con el compañero De la Turbo Que mataron Allí en Monterredondo Y el compañero Pablo Peña Que fue herido Se encuentra en estos momentos En el hospital de Ocaña Hombre yo quiero decirles A todo mundo Que si quieren Haga mirar este video Y pedirle Pedirle A nuestras autoridades Que mientras que están persiguiendo Un carro Porque trae una pimpina De gasolina Porque trae un pote de mayonesa Salgan a las carreteras A cuidarnos a nosotros A nosotros Los transportadores Que tanto Necesitamos la seguridad En las carreteras Para podernos movilizar No es posible Que usted llegue A un retén De la policía Ya llegas con miedo Porque uno llega con miedo Y llegar a un retén De la policía Porque si ellos Encuentran los documentos Al día Le buscan Que una llanta lisa Le buscan Que alguna cosa Que un chorreadero Algo Tienen que buscar Pero con el fin De montar De las transportadoras Que trabajan Uno no los ve Persiguiendo la delincuencia Uno no los ve Haciendo un acto Que diga a unos Hue puta Estamos seguros En nuestra carretera Nada Es persiguiendo Siempre al que trabaja Y vea las consecuencias Ahí tenemos Un compañero caído Otro herido En el hospital Todos los días Todos los días Lo mismo Siempre así Yo le digo Si le hago un llamado A Con mucho respeto A todas las personas De los grupos armados Hombre Nosotros no somos Gente armada Nosotros no somos Gente peligrosa Nosotros lo que somos Gente trabajadora Estas son nuestras armas Estas son nuestras armas Un bate Para revisar las ruedas Y una 916 Para grabar frenos Estas son nuestras armas Da dolor De que cada día Pasen estas cosas En nuestro país Da dolor De que cada día Nosotros los transportadores Cada día Somos más juzgados Por todo el mundo Donde quiera Nos paramos Hacemos estorbo Donde quiera Estamos le jodemos A feo Así sucesivamente Para nosotros No hay ley de garantías Para nosotros No hay nada ¿Por qué? Porque como no somos Un grupo armado Nosotros no somos Un grupo de camioneros Armados Entonces a nosotros Vale mierda La vida de nosotros Nuestra seguridad Para el gobierno No vale mierda Nosotros aquí Si todos los días Y todas las noches Trasnochándonos Por estas carreteras Para crear Como dice Dicho Nuestras familias Ese muchacho Que perdió la vida Anoche Tenía una familia Tenía un hogar Tenía unos hijos Como la tengo yo Como la tienen Muchos de ustedes Todos tenemos Una familia Todos tenemos Deudas Todos salimos Aquí a serenarnos Y a trasnocharnos Y a comer mierda Porque necesitamos Que necesitamos De esto Todos los días De nuestro trabajito Entonces por favor No nos hagan daño Que nosotros No somos gente mala Nosotros somos Gente trabajadora Honrada Queriendo salir adelante Queriendo un futuro mejor Eso es Lo que yo quería Expresarles compañeros Muchísimas gracias Bueno y así hemos llegado Al final de CNC Noticias No olviden que en hora De la noche Tendremos una nueva emisión Gracias por sintonizarnos Y seguirnos en las redes sociales Feliz tarde para todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!